A mi vida tú llegaste y en ella todo cambiaste tu amor Me regalaste mi corazón, tú lo ganaste, todo comenzó tan inocente Y se convirtió en algo caliente, eres secreto de otro planeta y soy tu cometa Mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Me fascina, me fascina, Dios mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Me fascina, me fascina, no hay palabras para explicar que siento una mujer a la mar Y por las noches ya no quiero llorar, porque mi dolor lo sabes curar Sé que tú y yo somos el mismo arma Una edad muy bella cuando estás amada, eres secreto de otro planeta y soy tu cometa Mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina Mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina Mío, qué hombre lindo, me enamoré de una tinta y por él yo me desvisto Me fascina, me fascina, me fascina